Mami sabe que yo sigo subiendo Mientras tu vato me sigue llamando Tú lo cuidas y a mi me sigue viendo Él me dice mami eres un encanto Mami sabe que yo sigo subiendo Mientras tu vato me sigue llamando Tú lo cuidas y a mi me sigue viendo Él me dice mami eres un encanto Solo quiere una probadita No lo quiero pa' toda una vida Pero sabe que me necesitan Y tú lo haces lo que te lo quita Sabes que conmigo se encuentra bien Pero lo tuve y neta ya me quiere Quiero algo nuevo que me hagas saber O más bien que a mi me lo sepa hacer Puedes tomar lo que ya me aburrió Tengo otro que a mi me lo hace mejor Nena sabe cual siempre fue tu error Creerte que no volvería you know Por fuera yo no peleo Si quieres hasta te lo envuelvo Solo te pido vete lejos Y llévate a ese reno Mami sabe que yo sigo subiendo Mientras tu vato me sigue llamando Tú lo cuidas y a mi me sigue viendo Él me dice mami eres un encanto Mami sabe que yo sigo subiendo Mientras tu vato me sigue llamando Tú lo cuidas y a mi me sigue viendo Él me dice mami eres un encanto Baby sabe que mis nenas son caras Pa' caro baby no son como usted Usted en la calle tipo en la barata Nena la mía es un tipo gourmet Me lo robé y neta no es pa' tanto Tengo mejores que me hacen encanto Era un antajo que ya me quité Se lo devuelvo esto de usted Todos me dicen que yo soy muy mala nena Ni modo que me deje caer Vamos pa' arriba sin peli de nada Todos sabemos estar hasta mis pies Y nena te lo repito Por hombre yo ni me complico Te lo juro chica que yo ya lo olvidé Tengo mejores que me sabe bebé Mami sabe que yo sigo subiendo Mientras tu vato me sigue llamando Tú lo cuidas y a mi me sigue viendo Él me dice mami eres un encanto Mami sabe que yo sigo subiendo Mientras tu vato me sigue llamando Mami sabe que yo sigo subiendo Mientras tu vato me sigue llamando Solo convirtiéndose y a mi me sigue llamando Él me dice mi miré tan es un encanto Gracias por ver el video.